Amigos que me invitan a jugar póker, ya me agarraron de sus onzos. ¿Por qué? Pues me agarran todas las noches. Pues no te dejes. Pues por más que me pongo abusado. La primera noche, ¿qué crees? Éramos cuatro. Empiezan a dar cartas, ¿sabes? Y pago el otro tanto, tanto, para no hacerte la cansada. Yo traía tercia, dije, no, aquí ya. Por eso. Sí. Entonces dice el otro, no, yo dos pares. Le digo, malos pa' mí, tú. No, yo un par malos, malos. Entonces le digo yo, tercia. Y iba a recoger, ¿qué crees? ¿Qué? El otro nomás dijo, chip, chip. Y se llevó la landa. ¿Por qué? Le dije, eh, 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 cuyo, ¿qué? Pues, ¿qué no saben las reglas de aquí? ¿Cuáles reglas? Pues es la primera vez que vemos, ¿qué? Aquí el primero que dice, chip, chip, es el que gana. Ah, sí, échale. Ahí va, órale. Y ya ni veía acá, se reviraba. Y échale, échale. Y ahora sí, ya. Y que pa' pronto, listo. Chip, chip. Y ahí va. A recoger. Y el mismo vato, ¿qué crees que dice? Que dice, bueno, un momento, un momento. Acá hay chip, chip mayor. Qué bárbaro es. Se llevó toda la landa. No, hombre, qué bárbaro. ¿Cómo le hago? ¿Ustedes mala suerte? No, es que hay que pensar mucho. Tú vas a las negras, le echas una moneda y sale. Pues. Le apuestas a, ahora en esta pelea de Julio César, le apuestas al otro y ganaste. Fíjate que sí. La traes derecha, compadre. Fíjate que sí. No, 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 sí veo. Bueno, es que probablemente esa suerte, ¿no? Que eres tú. Yo estoy más al lado que un mecate de pescador. ¿Y hoy tu vieja? A mí sí me hace que me escupí un camarógrafo, ¿no? A lo mejor te escupían los dos, ¿no? Bueno, estoy tan salitroso que compro billetes de lotería con terminación del uno al cero. ¿Y luego? Termina en letra. Oh, 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 esta estamos la otra. No, mi vieja, por eso es que estoy solo y me da gusto. Mi vieja, sus ondas agarras el arde y se va. Ahorita anda cambiando, ¿sí? Pues, que iba a unas carreras. De cachalera, ¿no? ¿Qué? Viejo, viejo, compadre. Comadre. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Espérese. Déjeme agarrar tantito ahí. ¿Qué le pasa, comadre? Viejo. A ver, denle respiración. A boca, a boca. No, compadre, no. Fíjate tú, viejo. Víjese, compadre. No, ya vienes primero. Fue a las carreras de perros. Y gané tres carreras, viejo. Por razón, bien descansada.